Hoy es el día más importante de mi vida. A las ocho y media tengo una reunión con unos japoneses para firmar un contrato. Llevo seis meses trabajando en este proyecto y hoy me lo juego todo a una carta. Estamos hablando de un contrato de 10 millones de dólares y una comisión bestial. Y si esto me sale, me ascienden y me trasladan a Nueva York. A Nueva York. Ahí es donde está la pasta.